En la Escuela Militar de Clases de Transmisiones, se capacita a jóvenes especialistas en la operación y mantenimiento de los medios de radiocomunicación del Ejército y Fuerza Aérea. Requisitos, acreditar la secundaria y tener vocación por la carrera de las armas. Acude y solicita mayor información en la instalación militar más cercana. México te llama, ven y conquista un lugar en la Escuela Militar de Clases de Transmisiones. CC por Antarctica Films Argentina